El contexto de Afganistán tras la toma de los talibanes y la salida de Estados Unidos ha generado debates en todo el mundo. La maestra Marcela Álvarez Pérez, catedrática de la UAB en la Licenciatura de Relaciones Internacionales, que invarte estudios regionales de Medio Oriente y también Historia y Política Exterior de Estados Unidos, nos habla sobre el papel que tuvo Estados Unidos en el tema, el cual se remota desde la expulsión de los soviéticos de Afganistán. En esta etapa, entonces, con el financiamiento de Arabia Saudita y de Osama Bin Laden, con la presencia de Bin Laden ahí en Afganistán en los campos de entrenamiento y con logística y apoyo estadounidense, entrenan a grupos de islamistas. Son muchos grupos distintos de muyajidines, entre ellos vamos a encontrar a los talibanes, que ya estaban activos desde ese entonces, y todos estos grupos reciben apoyo para luchar en contra de los soviéticos. Los talibanes no han cambiado tanto con respecto a su creencia y su práctica religiosa, en querer aplicar un Estado Islámico dentro de Afganistán. Para 1996, los talibanes logran tomar la capital, Kabul, que es lo que estamos viendo ahorita nuevamente, y con esto ya se proclaman como el gobierno de Afganistán. Osama Bin Laden es expulsado de Arabia Saudita y entonces él hace un acuerdo con el talibán de ese entonces para que le permitan tener bases de entrenamiento de Al-Qaeda. En el 98 vienen los primeros ataques de Al-Qaeda en contra de Estados Unidos. Esto va a seguir hasta el 2001, que es el ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, en donde ya Estados Unidos ve esto como justificación para ir directamente a invadir Afganistán. Desde el 2001 inició lo que fue la guerra más larga de Estados Unidos, esta invasión cuyo objetivo fue capturar a Osama Bin Laden y expulsar a los talibanes. Sin embargo, los talibanes huyeron y Bin Laden fue asesinado hasta el gobierno de Barack Obama. Siempre se mantuvieron ahí las tropas con el pretexto de que este gobierno afgano, nuevo, democrático supuestamente, necesitaba el apoyo de las tropas estadounidenses para mantener la estabilidad, para la construcción de la nación, para mantener fuera a los terroristas. Y entonces, pues digamos, ese es el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Veinte años de ocupación donde no se consiguieron realmente los objetivos. Para TV Wabi Radio Wabi, informó Wendy Herrera.